Lo que pasa es la verdad, yo mi chico me dejo afuera El pibe viene a competir, es alguien que sí se espera Ponte grande, deja su bandera, pero entonces me venía Y no lo escala cualquiera, cualquiera Entonces voy a decir, a este le paga para venir a competir No deja mal, pero la diferencia es decir Que el cliente sí le paga, que yo pago para venir Yo puedo ir contra mí, no tienen el talento Para que obviese, hiciste el deslagaje para que no obviese La próxima vez ya lo voy a analizar dos veces Debes todo incrementa, pero yo quiero siempre la mamá No hay competidor deslagado en este día Pero yo los represento porque estas son las líneas Chiquití de polvo, chiquití de polvo 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 Ponte grande, 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 p Porque mi fe en la que mueve la montaña El Elenco me rechuga un fuego Y la bajada grande si lo haces el fuego Porque te desvastro que yo no tengo pensión El Elenco asalta mi postura sobre el hip hop ¡Tiempo! ¡Qué aplauso, gente! ¿Quieren que damos a la vuelta? ¿Quieren que damos a la vuelta? ¡Sí! Si quieren la vuelta, se va a dar ¡Ya, ya, ya! ¡Sí! ¡Ay! ¡Sí! 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 Otra vez quieres hacer declaración Como yo te voy a demostrar mi relación Vos perdiste, ya no tenés opción Y si vos sos la montaña, yo soy la dedoción Es verdad, una vez vive me ganó en el parque Con los pibes de la fría y el jurado de tu parte Pero mejor eso fue antes Yo me gano la mejor base, la más importante No, por eso es que soy un carado Siempre tienen que cruzarse con lo del jurado Porque mejor no piensan lo que hacen en Hip Hop Mejor durar o vestirte al ritmo y al ritmo Es la locura, la como destapula Yo sigo a poder mucho flow y estructura El que es el que lo rapea y el que siempre pide ayuda Ahora que me jodé Decime si te queda alguna duda Mejorarte y yo estoy feliz A diferencia de voces que critican en Hip Hop Yo si pierdo no voy a criticar al jurado Vos si lo vas a hacer porque ya sé el resultado Eso está bien Eso está bien Mejorarte y yo estoy feliz Porque veo como exploté No tienes ni ver Para Montegrande se lo fue Se lo fue Bien Un aplauso para los 10 Cuidado Recuerden 3, 2, 1 Réplica Vamos 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 Bien Oh Home Yeah ¡Vamos! ¡Vamos! yo soy Scooby-Doo, estoy resolviendo el misterio, no puede porque los caminos se mantienen bueno con una perdida tiene tiempo tranquilo pero desde del nivel la P Lane El está perdiendo porque no le da la sangre Y le está rapeando como si fuese cobarde No es por hacer algún alarde No es un misterio, vos antes sabías que yo ya era tu padre ¡Sí! ¡Un aplauso para los dedos! ¡Un lado! ¡Me cuento en tres, dos, uno! ¡Réplica! ¡Ultima réplica! ¡Un lado de ese beat! ¡Oh! 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 ¡Tres, dos, diez, uno, cuatro! Yo no sé el ritmo que se tiene que ser nadie Yo sé que me acuerda como si fuese guanami Tengo que decirlo, no trata de mami Le doy la calor, ¡ah no! ¡Ni que fuese dami! ¡No, no! ¡Ni que fuese dami! ¡No se me acerció! Lo que hizo en este rapero, no es loco, no Dale, si me estás perdiendo viene un capote Va a tener a la final y no me rompa las pelotas ¿Qué dices? ¿Cómo que no se intervió? Es un pello tú y que recase los ritmos Estaba pa' hablarlo a vos, que es el dictado y el jurado Y no te saques, yo soy mejor sobre los pagados No, 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 yo lo respeto en la tarima No lo batreo a eso, a vos, te ganas con prima Para que vos seas hombre Y si vengo a decir que no es tu nombre Y yo doy el nombre ¿Por qué no hablas del nombre? Que eso no lo entiendo Yo no llevo tanto tiempo Y eso sí yo lo compiendo Este ya le jode que yo luché con la vida Con el fin Y nunca me hicieron decir ¡Oh! ¡Qué confieso! Me luché con toda la vida Me brinda mucho sentimiento Me brinda mucho sentimiento Así que para nosotros es una pérdida del tiempo ¡Tiempo! Terminaba BRK, va Terminaba John Pichuel ¿Es la primera réplica? No, es la segunda, tengo razón Jurado A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Réplica! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Esto va a ser la segunda, dos entradas La única que terminó No, no, no No, no Gana Dami Pero hay dos réplicas y dos votos No, no No, no No, no No No, no No, no No, no No, no No No, no No, no 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 Yo vengo, yo vengo, del talzada, cuna de campeones del imperio de elefantes. Y en este caso no lo que quise a pesar del cómper, si no crees en talzada, achicarte con el tope. Está bien, que es una cuna de gigantes y eso quiere hacer que gane, pero en esta zona de mi ciudad yo soy el que tumba titanes. Se me pilló el elefantes, dijo por aquel lado, así quedate tranquilito que te dejes con la finita alquilada. ¡Cuál es el tiempo! Un aplauso, un aplauso para el campeón. ¡Buen, brada, en serio! ¡Buen, brada! ¿No sé qué es amigo? Jurado, recuerden, tres, dos, uno. ¡Pasa del estrado! ¡Gracias, fuerza para atrás! ¡Un, dos, al lado y nueve!